Julián Gil y su novia Valeria Marit se acaban de apoderar de las redes sociales. Parece ser que el actor ya se resignó y la única opción que le queda es continuar su camino y ser feliz. ¿Y qué mejor que hacerlo con una nueva pareja? El tiempo pasa demasiado rápido. Julián y Valeria están celebrando un año de novios. Para festejarlo publicaron unas fotografías que habían tomado durante su viaje a Turquía, donde ellos se convirtieron en sultanes. Este es el Muro de la Pama y aquí te platicaremos de toda la información. Además, quédate al final del video para que te enteres. ¿Cómo el actual novio de Marjo y de Sousa desmiente o no si Matías le dice papá? En definitiva, no te puedes perder de esta información. ¡Bienvenidos! Haciendo gala de su versión más romántica, el actor de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? Le dedicó a su novia una muy emotiva felicitación. Él subió a sus cuentas oficiales un video en el cual podemos ver parte de las increíbles vivencias que han vivido a lo largo de este año. El argentino quiso escribir un mensaje en el cual también explicaba el por qué decidió adelantar el festejo. Con sus propias palabras, Julián Gil aseguró ¡Feliz aniversario, mi amor! ¡Eres una reina! ¡Te amo! ¡Gracias por este año de tantas risas y complicidad! ¿Jalas para otro año más? Me adelanté un día, es mañana, pero estaré muy ocupado dándote besos. ¡Ay, ay, ay, Julián Gil! ¡Quién te viera tan romántico y enamorado! Este detalle ya cuenta con más de 50.000 reproducciones. Además de una ola gigantesca de mensajes, donde celebridades, fanáticos e internautas felicitaban a la pareja. Parte de esta grabación fue replicada por Valeria a través de sus historias de Instagram. Ella se limitó a escribir unas cuantas palabras. ¡Feliz 365! ¡T-A! Pero por supuesto, esto no es todo. Ella compartió una fotografía donde podemos ver un preciosísimo amanecer, mientras ellos están tomados de las manos. En esta fotografía, Valeria escribió, El primer atardecer nunca se olvida. Último viaje preaislamiento, ya los conozco. Al mismo tiempo que se daban a conocer estas bellísimas muestras de amor, el empresario mexicano Vicente Uribe, actual novio de Marjorie de Sousa, salió a dar una entrevista como si él fuera el famoso. Después de que se confirmara la relación, al menos por su parte, Vicente Uribe habla de su relación como si ya todos nos hubiéramos enterado de ella. A través del programa Sale el Sol, Vicente reveló que él no tiene ninguna intención de convertirse en un personaje famoso. Lo único que a él le interesa es aclarar los rumores y aclarar cualquier comentario que se haga acerca de su relación. Cabe mencionar que durante toda la entrevista, Vicente Uribe se refirió a Marjorie de Sousa como su mujer. Empezando esta entrevista, él aseguró, Al final del día, yo no soy una persona pública. Mi mujer es una persona pública. Ella está tranquila. Yo apenas inicio en esto. A Vicente le preguntaron que si él no sentía celos de todos los comentarios que recibe Marjorie de Sousa en sus redes sociales, debido a que ella es una mujer preciosa, guapísima, buenísima e increíble. Por supuesto que hay comentarios que la chulean, pero parece ser que a Vicente le vale un cacahuate, ya que mencionó que en vez de darle celos, él se siente afortunado porque puede ver en carne propia que miles y miles de personas la desean, pero que a final de cuentas Marjorie está con él. Más adelante, Vicente Uribe fue cuestionado acerca de la relación que tiene con el pequeño Matías, este pequeñito de cuatro años que fue fruto de la relación entre Julián Gil y Marjorie. Uribe en esta entrevista contestó si era cierto o no que Matías ya le dice papá. El empresario mexicano reveló que cuando se trata de una relación con algún niño, se necesita mucho tiempo para poder generar un vínculo así. Él explicó que a pesar de que lleva ya muchos meses conviviendo con Mati, aún no pasa eso. Matías todavía no le dice papá. Y sí, tal cual escuchaste, él mismo lo dijo. Aún no me dice papá, lo que quiere decir que en un futuro está esperando que sí lo haga. De hecho, él confesó que esto puede ocurrir en cualquier momento. Si esa convivencia sigue creciendo y creciendo, es un proceso completamente natural. Matías puede acostumbrarse y verá en Vicente una figura paterna, debido a que por supuesto recordemos que Marjorie de Sousa le quitó la patria potestad a Julián Gil. Vicente terminó esta entrevista asegurando que Matías es un niño hermoso, que él quiere mucho al pequeño y Matías lo quiere mucho a él, que en estos momentos lo ve como un amigo grandote, Uribe terminó diciendo que el principal objetivo que tiene con Marjorie de Sousa es poder sacarle una sonrisa todos los días, cosa que al parecer está haciendo. ¿Tú qué opinas al respecto? Esto fue El Moro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas checando nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.